Tú eres mi diosa, yo lo sé Tú eres otra cosa, yo lo sé Te has de a mi vida y ahora no te iré Sé que de este voltaje te querrás escapar Me da igual cómo vamos a facturar Si no hubo bien amuletar, no vamos a intimidar Yo sé que mi locura te va a gustar Yo sé que en esta vida nos volvemos a encontrar No tendrás que saber perdonar mi lady La hora que llegaste me encontraste crazy Una vida entera llevo esperando por ti A mi lado serás la mujer más feliz Feliz, feliz La mujer más feliz Feliz, feliz La mujer más feliz Tú eres mi diosa, tú eres otra cosa, tú eres poderosa, tú eres hermosa Eres el tesoro más preciado de este mundo Sé que tu lado ha llegado a solo vagabundo, pero tranquila mami que yo no me confundo Tú eres la diosa, tú eres la diosa de mi mundo, solo dependerá de ti Si aceptas lo que la vida te trajo, entre tu corazón como un rayo Que si no aceptas lo que Dios te ha dado, me iré como el mismo rayo Me llaman y caer, yo la recuerdo a usted, recuerdo que esos labios quieren sabor a miel Tú eres mi diosa, tú lo sé, tú eres otra cosa, yo lo sé Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!